¿Sabías que los incas esperaban los huaycos con alegría? Porque era una manera de irrigar sus campos. A pesar de que los desastres naturales son impredecibles, los incas estaban mejor preparados que nosotros para enfrentarlos. Desde tiempos inmemoriales, el Perú ha sido azotado por huaycos y lluvias, y las culturas antiguas aprendieron a adaptarse a su entorno. A los antiguos pobladores nunca se les hubiera ocurrido instalarse en un valle. Ni menos colocar la capital a espaldas del río Rímac. No elegían como nosotros los valles para vivir, porque eran susceptibles de inundaciones. De hecho, Lima era originalmente un valle. Por eso, hasta hace unos años, la capital estaba llena de haciendas y chacras. Distritos como San Isidro, Los Olivos, San Martín de Porres, Surco, Comas y San Borja eran haciendas. En cambio, los antiguos pobladores del Valle de Lima se instalaban en las partes altas. Sus santuarios y templos más importantes estaban en lugares elevados, como Lurín, Manchay o Pachacamac. Y era tanta su sabiduría que ninguna de las huacas de esa época se han inundado, o han sido afectadas por un huayco en más de 500 años. Los valles los reservaban exclusivamente para sembrar. Pero los españoles, que desconocían el territorio, fundaron sus ciudades en los valles de la costa. Este es el origen de la mala ubicación de nuestras ciudades. Los huaycos eran esperados con alegría. De hecho, para ellos, los huaycos eran una bendición. En la costa, el agua ha sido siempre escasa. Y los antiguos pobladores aprovechaban los huaycos para almacenar agua y repartirla por el valle. El agua se recogía por medio de acueductos que irrigaban sus sembríos. De manera similar, los andenes recogían el agua por canales pegados al muro. Y así aprovechaban al máximo cada gota de lluvia. Con el tiempo, los incas descubrieron que había quebradas naturales, que se activaban en caso de huaycos y lluvias. Por lo que dejaron libres aquellas vías. Y empezaron a construir salidas adicionales para que el río se desfogara sin causar mayores daños. Al mismo tiempo que irrigaba sus campos. Pero esta es solo una de las muchas técnicas que utilizaban los incas. También se valían de los waruwaru. Para aprovechar las áreas inundadas y volverlas cultivables. O de las famosas cochas, lagunas artificiales que reunían el agua de lluvia, que era reutilizada para la agricultura. A las culturas antiguas les tomó miles de años desarrollar estas tecnologías. Pero, con la caída del Tahuantinsuyo, todas estas técnicas fueron desechadas. Ya que los españoles solo conocían el cultivo a gran escala. Y lo impusieron para sembrar trigo, en lugar de alimentos tradicionales como la quinoa. A fin de prevenir futuras desgracias, es necesario volver a inculcar estas técnicas en los colegios. María Rostorowski insistía en que los niños debían conocer los logros y avances tecnológicos del Tahuantinsuyo. No hay que repetir la paporreta, mancoca, apaxi, chiroca. Hay que explicarles todo lo que significa el antiguo Perú para el mundo. Dejar la memorización sin sentido y hablar de nuestros logros. El Perú es el país que ha dado mayor número de plantas alimenticias y útiles al hombre. Eso deberían enseñar los maestros. Conviviendo con los huaicos Eventos como el fenómeno del niño se repiten periódicamente desde hace milenios. Los nativos notaron que cada 5 o 10 años se producían inundaciones. Pero además cada 300 o 500 años sobrevenía una catástrofe climática que provocaba la violenta desaparición de alguna cultura. Se estima que la hambruna producida por el fenómeno del niño llevó a la extinción de civilizaciones como Chavin o Lambayeque. Para evitar esta situación se construyeron los tambos. Estos eran lugares de refugio y abastecimiento en caso de que los desastres se salieran de control. Por lo que siempre se construían en zonas elevadas. El Inca tenía reservas hasta para 10 años en caso sobreviniera una crisis sin precedentes. Y es que el Inca era exigente con los tributos, pero nunca abandonaba a su población. Por eso en el Tahuantinsuyo nadie pasaba frío o hambre. Todo lo opuesto a lo que sucede hoy en día, en que las autoridades abandonan a los damnificados. Por si fuera poco, el Congreso tiene la hipocresía de pedir donaciones a una población golpeada, cuando ellos viven como reyes. No se hablan de reconstrucciones, cuando debería hablarse de prevención y de reubicar a la población en lugares libres de peligro, como hacían los incas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!